Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al viñamarino lo ves un poco más taquilla, como se decía antes, un poco más, no sé, más cuiquito quizás. El porteño tiene su estilo también. El vialemanino en realidad... El barrancio. El vacilón y el rock and roll también tiene que ver. Claro, es música, pero es como para cierto tipo de música también. Y en vialemano no es una música tampoco que digamos muy... Topta. O sea, nos tomamos bien en serio esa parte, ensayar en la semana, ensayamos domingo en la mañana, así, hecho mierda, con unas cañas asquerosas. Hay un mito que habla de que hay una placa de cuarzo acá abajo. No es un lugar feo, ¿cachai? A pesar de que tiene esa cuestión, esa connotación de pueblo. Y el vialemano tiene esa huevada, no sé. Qué espiol. Crecí el demonio, crecí el demonio. La idea principal al menos que tenía yo era de hacer la banda que queríamos escuchar, ¿cachai? Es como de que, en contra de que hacía falta una banda como Sonora, entonces hagámosla nosotros mismos para que la hueá que nos guste a nosotros mismos. ¡Cachai! Y a mí me quedé de ronos baileando. ¿Qué más importa que estar a ti? Te quiero todo igual, todo igual, todo igual. Tú no estabas cantando, yo te estaba enterando. ¡Cachai! Tú no estabas cantando, yo te estaba enterando, 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 yo te estaba enter Yo sabía la existencia de este grupo, porque no se llamaba todavía Sonora de Llegar, se llamaba algo de Sudaca, no sé cuándo. Dijimos ya, no estamos puros, pues andamos a Sonora, ya entraba a Sonora de Llegar. Y ahí fue. Llegar con Culegra, con Keno, con Pancho. No tenían bajista, o tenían, pero como que no los convencía mucho, hasta que yo le dije, ya niño, yo atino. Y ahí también estaba Chapa, estaba Conejo, que también cantaba en los incultos, en las bandas hip hop, y se mandaban unos rapidos y cantábamos los dos al principio. Podían ser más cortaditos, ¿no? Pa, 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 pa. Al principio, Sonora tuvimos la, ya era la suerte de que ya era 2000, y parece que algo pasó que ya las cosas se daban de manera más ágil. Empezaron a armar muchas bandas, ya con viento y todo, y era súper entretenido incluir otros instrumentos, aparte de lo típico que hacía uno, que era guitarra, bajo, batería y voz. Y ahí partió Sonora, con las ganas de hacer esta, esta cosa, como más con bronce. Entonces, no, con Sonora, eso fue, fue impactante. La primera tocata, esa tocata la organicé yo. Llegamos y quedó la cagada, como que, yo no sé si hicimos afiches, o no sé por qué, como se pasó la, o el dato de que había una banda nueva, o con Sonora llegar, que también es bien llamativo el nombre. Hay gente sentada en las mesas, tirada en el suelo, todo lo bueno, y no podíamos tocar, era la primera vez que íbamos a tocar, y ya estaba quedando la cagada. Y fue una locura porque cobramos, no sé, mil pesos la entrada, y quedó gente afuera, y quedó la escoba, y botaron la puerta, y estuvo, pero estuvo, estuvo muy, 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 muy bueno. Y teníamos un repertorio cortito, no sé, ocho, diez temas, y terminamos y nos dimos cuenta que teníamos para seguir tocando y no teníamos más temas, y no, fue genial. Y ahí dijimos, no, esto hay que darle. Aparte que la música de Ska aprendía, y nosotros le damos toda esa base un poco punk que traíamos de tantos años atrás, mezclado con el talento de los vientos. Entonces fue como, claro, ahí cachamos que se venía bueno. Había una cosa festiva que también tenía que ver con una cuestión media tóxica en el sentido como de subterráneo. Pero estaba mezclado esa toxina con una cuestión para bailar. El tubito, más o menos llegar, se nos dio por ese lado y fue más fácil, ya salir de Vía Alemana y tocar en Valparaíso. Tocar en todos lados que él puede, mucho, y durante años. Y después llegar a tocar a Santiago también. Desafortunadamente nos ha ido bien porque a la gente le ha gustado. Y porque no hemos parado. Porque esa es la otra cuestión de que, por mucho que al primer año hayas hecho algunos temas buenos, o que te hayan ido bien en algunas tocatas, si después parás y te quedás ahí, no pasa nada. En ese tiempo acá en Vía Alemana, bueno, Sonora, Esca Prensado, que más o menos se crearon en el mismo tiempo que nosotros, comparamos a Blegio. Ellos nunca pararon tampoco de tocar, como sonora ya conocido. Estaba súper de moda como la volada de Esca, así. Esca, el Esca. Ser punk, ¿cachai? Todas esas bandas como súper, no sé, anarquistas, ¿cachai? Y bien underground también. Bien underground. Y si no te le ponés las mismas ganas y no soy un demente, tenés que estar medio loco para darte toda la pega y la paja, que significa tener que mover una banda no teniendo mucho más de lo que uno tiene. que en el fondo son las web, que es la música y la ganas de hacer las cosas, de hacer conciertos, de hacer fiestas, de asociarse con otras bandas, en el sentido de tocar, de no querer transar, de no querer tener la vida normal que se supone que deberías tener a tus tantos años. Y la necesidad de publicitar y de mover el... Me encuentro con que ya, a ver, tenemos las canciones, tenemos el disco grabado, o tenemos las maquetas de las canciones, ¿ya dónde vamos a tocar? Y no había dónde tocar. Así que conseguimos un terreno para hacer un festival. Y aparece... Pero todo netamente fue una cosa publicitaria, o sea, para mostrar las bandas, que se parecía, oye, aquí en Vía Alemano hay 10 bandas, está Huachunchi, está en ese entonces la banda de Gitanos, está Floripondio, tocaba, en la primera vez tocó La Neura, Batuque Cantera, que es una banda de Batucá, que en ese momento estaba muy de moda, ¿cachá? Vamos a cambiar de línea musical. ¿Tú vas a uno? Sí, 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 sí. ¿Quién es Vía Alemana? ¿Quién es Vía Alemana? Sí, sí, sí. ¿Quién es Vía Alemana? A la casa de este caballero, poco. Y le dije, iba de parte de mi papá, y como que cachó que éramos conocidos, me dijo, sí, dale, sí, una de las tardes, y todo tranquilo, y no va a pasar nada, listo, dale nomás, listo. Y ahí nos dieron el permiso, así, pero todo de palabra, ¿cachá? El Macha llamó a la Radio Rocampó, o lo llamaron de la Radio Rocampó, con algún amigo que él tenía, y en el aire dijo, compadre, vamos a hacer un carrete, en el tranque recreo. Ya, compadre, lo dejamos invitado para el carrete, que está organizando Macha, con sus amigos en Villa Alemana, el Festival del Fin del Mundo. Aparte que la idea era, siempre que el festival fuera en un cerro, o que fuese en un al aire libre, en algún lugar más o menos importante, geográficamente, o que tuviese alguna... al aire libre, yo creo que eso era. Netamente una copia de gusto, o que así, ¿cachá? A escala. Fuimos aceptados por las tribus que existían en ese momento a cambio alemana, y que eran las tribus que estaban en la micro, porque la micro había sido un lugar de trash, ¿cachá? y de esa tendencia. nos juntamos, nos fusionamos con Floripondio, banda de gitanos, y hacemos este Festival del Fin del Mundo, ¿cachá? y se suman un montón de bandas más amigas, ¿cachá? y se hace el festival. es un hippie, un hippie rock festival. Y ahí a partir de nuevo ya teníamos amplificación, en el caché teníamos back line, teníamos el juego, teníamos los permisos, teníamos de alguna manera centros culturales que nos prestaban las personalidades jurídicas para poder sacar los permisos para que los pagos no nos molestaran y eso entonces ahí funcionó súper bien como por dos años 2006 2007 y 2008 después llegó el cole con su implementación de escenarios y cambió todo también y creció y el festival entonces cuando nos vamos para el estadio Peña Blanca teníamos un poco de miedo de que se perdiese eso se perdiese eso como de la esencia pero no fue así el festival del fin del mundo en algún momento une todas esas bandas una de todas esas personas que están en este mundo del rock'n'roll el fin del mundo dio bastante que hablar en el sentido de que nacieron otras agrupaciones o otros espacios el fin del mundo samaya creció más que la cresta pero por ejemplo la trisano cachai son diversidad de bandas y la gente va va igual y si hubieran más lugares la gente iría igual independiente de si les gusta la volada de la tocata no el hecho de estar ahí compartiendo música en vivo personas con hijos familia ya no es eso es puro un cabrón chino es de todo y en el caso de su mundo bueno como se dice a pulso hoy día existe por un lado existe lo que quiere conservar la tradición antigua la mutancia y por otro lado existen los que quieren evolucionar él no quiere que lo pise solo quiere un poquitito de atención y heroína fue fue claro fueron varias mezclas de estilo pero ya al final se está definiendo como como algo más gracia la típica banda pobre y alemana que no tiene los recursos necesarios para tocar pero le da para adelante y el sonido que tiene por los equipos que teníamos no más claro amplificadores chicos baterías malas y tocata rancia las bandas que estaban en ese tiempo era para agua pléjico los sopa con tierra que eran son las bandas con las que más compartimos en ese tiempo los bálticos y todos tenían así como ese espíritu medio psicodélico que también es propio de la zona claro y ahí culminó la etapa de heroína en parsimonioso lo que te digo es que terminó parsimonioso y terminó para agua pléjico y terminó sopa con tierra y terminó para fina monro y dos terminaron como de una y sin excusa claro sin excusa alguna y ya después eso y terminó la etapa y terminó eh los canterazos y terminaron no sé es lo único que queda ahora no sé ni siquiera queda el festival de fin del mundo de nada se tienen que reinventar los nuevos escenarios por sí aquí en estos países en los países sudamericanos en los países suddesarrollados existe la autogestión y existe el compromiso también de los de quienes hacen la hacen música o sea quienes se dedican dedican su vida a la música la casa de ladrillo es la es un centro cultural que se hizo después de cuando nosotros regresamos de europa nos arruinó interior un colectivo que estamos puesto por cinco bandas nos llegamos a chile y nos construimos la casa de ladrillo compramos los materiales le pagamos maestro y nosotros empezamos a construir ahí trabajamos con el chuzo de pala haciendo mezcla y ahí construimos la casa de ladrillo con Guatón Manrique se generó más que nada fue una cosa de digamos de generar algo nuevo quizás un circuito igual un circuito y bueno después con el tiempo nos conformamos en una organización cultural con personalidad jurídica con socios 15 miembros distintos grupos musicales y nos conformamos en una organización cultural presentamos proyectos de compilado yo recibo un como me avisan de que hoy sabéis que el pato paraguas el pato paraguas nos invitó a su casa para hablar una cuestión para ir el René Chabasco van a estar los carros de ayahuasca y en ese tiempo yo no cachaba a Padaqui ni al Cairo y ahí como que de una reunión se plantea la idea y ahí nace y tampoco es como ahora mucho cuestionarse las cosas y como que ya es que era como que algo que tenía que pasar igual pues son bandas que yo personalmente creo que casi todas las bandas del colectivo son todas las bandas del colectivo son súper buenas y там son son es todo y Y armamos con el concepto de generar un circuito, ¿cachai? De la idea, por ejemplo, nosotros como Núcleo Vía Alemana Invitar a gente de Valpo, gente de La Ligua, de Quillota, ¿cachai? Pero consciente de que tiene que ser con un debate malo La idea de nosotros era un poco imitar lo que habíamos visto en Europa, en Suecia Lo que habíamos visto de un amigo, de Bjorn Que tenía una organización que le llamamos una organización paraguas Una de las cosas que fue súper importante al momento de plantear el movimiento Fue que, más que generar circuito también, que era la parte primordial También prestarse apoyo entre las bandas La cual estaba... Así, como que, de alguna manera, todos estos puntos que tenía él los conectaba Netamente eso, como un lugar de conexión O sea, si una banda no tiene donde ensayar, a lo mejor va a llegar acá Buscándose al ensayo Pero nosotros no tenemos al ensayo Lo vamos a mandar a la sala de ensayo de acá Lo vamos a mandar a la sala de ensayo de acá Si quiere grabar, puede grabar con nosotros Si no, puede grabar con acá Manejamos una cierta red de contacto Que nos permite a nosotros Derivar necesidades Tanto culturales, musicales De producción Todo ese tipo Sucede por una hueá temporal, yo creo Porque todas las bandas partimos como en la misma época Entonces, escucha Nosotros con los cabros de La Yegua Negra Nos conocíamos de antes Entonces Hacíamos tocata Cuando empezamos Hicimos tocata en la aduana En la aduana Las dos bandas juntas Invitamos bandas de Valpo Nos invitaban para allá Y después conocimos a los muchachos de Cairo Los de Odio Gandic Que también los conocíamos Y Padaki Y claramente es un renacer Es un renacer Porque si uno lo piensa Hace A ver 2006 A fines de 2006 Como que aquí varios bares murieron Y con ellos se llevaron la música también Se forman distintos colectivos musicales acá Celibatos, Aria Está Hiper Géminis ¿Cachai? Está Los cabros de Celibato Aria Los Bálticos Están Gastón Cereceda Gastón Cereceda Aquí en Vía Alemana No hay muchas guas que hacer Y como no hay mucho que hacer Los cabros se aburren Y ahí es donde nace El hacer rock Yo creo que en Vía Alemana Siempre hay músicos Yo creo que eso es lo que Lo que viene con Vía Alemana Es algo muy propio Creo que por la misma Cosa geográfica Por asunto de De esto mismo Así del silencio Que se yo Son puras casas Yo creo que Siempre se da como la distancia Para generar música Tienen otra visión Otra visión Una visión más técnica Yo creo que también Igual es importante Saber eso O sea Tener claro de que El éxito O el fracaso También requiere De un profesionalismo De una profesionalización Del tema musical Si todos queremos Escuchar un rock nuevo Música nueva Entonces Es cosa de La gente que quiere Escuchar nuevas bandas Nueva música Que también Como cambiar un poco Ese concepto De que ya Bandas nuevas Adentro gratis Adentro por moneda Si la cosa Queremos que O por lista O por lista Claro Si queremos que Que siga habiendo Nuevo ruido Digamos Entonces Es como decía el gato Parte de compromiso De todo Porque puta la weaza Para ir a ver Una banda gringa Para acá hay 30 lucas 60 lucas 100 lucas Y para ver Una cachada De bandas locales Que igual son buenas Te cagas entero Para pagar una lucas Parte digamos Como un compromiso De parte también Yo creo De la gente De por acá Para que el local Y los músicos También se puedan Mantener digamos Tocando Y que el local También se pueda Mantener en el tiempo Y no muera A los 6 meses Al año Cachai De las bandas Del futuro De la banda Viva Alemana Yo cacho Que se viene bien Que salgan las bandas Se motiven A trabajar bien Cachai A tocar Con un buen sonido Buena parte técnica Buen apoyo técnico Hay metal No sé Brincos Pachanga Lo de gestión Es el futuro A ver Si al final Cachai Es todo así A pulso Y así sale Punk Intruga Intruga Rock Más Mezclados con otro tipo De dinero Ojalá hubieran locales Dos o tres locales Para darse a conocer Porque puta Si soy de acá Lo básico Es que te di a conocer En tu zona Cachai Hay harta diversidad Ahora No sé Yo soy rico Es bacán Igual Porque acá en Bialemán Existen Músicos Existen poetas Existen buenas personas Porque trusty de dentro En la primera vez Claro que tampoco Existen Gracias por ver el video